Más temprano. El piragüismo es la forma menos restrictiva de deportes acuáticos con remos. El deporte se caracteriza por el hecho de que tanto la pala como las partes del cuerpo pueden moverse libremente mientras se practica, y el centro de gravedad del cuerpo por encima de las rodillas también se mueve libremente. Por eso el piragüismo es un movimiento cíclico extremadamente complejo. La canoa debe ejercer una fuerza motriz dinámica dentro de una secuencia de movimiento, operar un sistema de equilibrio variable y, mientras tanto, dirigir el barco con su remo. Ubicación a un remo en un barco. Antes de subirnos al barco, es importante elegir el remo adecuado. Cuando se coloca delante de la canoa, el remo, ajustado al tamaño del cuerpo, suele llegar a la altura de las cejas. Por lo general, se desvía solo ligeramente de esto. El tamaño de los remos está determinado por el peso de la canoa, y está determinado por su fuerza. Instintivo. La rodillera derecha. Para su selección, también, se debe tener cuidado. La posición de rodillas es intrínsecamente inusual e incómoda para los piragüistas principiantes, por lo que una almohadilla para arrodillarse está en mal estado y no es adecuada. Voluntad. También puedes tomar. Disfruta la continuación. Por eso vale la pena probar diferentes tipos de rodilleras y experimentar con su diseño exacto. Trepni y reposa pies. En el fondo de la canoa se encuentra el llamado trepni, también conocido como tabla a tope. Si el trepano está unido a la rodillera. Y el reposa pies. Amin la rótula. La planta de su pie descansa. La ubicación de estos soportes exactamente. Hay que definirlo para eso. Para que el barco navegue y gobierne de forma óptima. Primero en la rodilla tienes que fijar tu lugar. Cuando esto suceda, el reposa pies deberá ajustarse en consecuencia. Si la posición de remo es correcta, configurarlo. Al localizarla, la canoa debe moverse según tres ejes para encontrarla. Posición ideal. Longitud. Latitud y altura. Sobre eje. Dependiendo de dónde vale la pena considerar las circunstancias. Coloca tu centro de gravedad en el barco. Es importante saber que es mucho más probable que tengas un barco con mucha proa. Una gobernanza más fuerte. Reclamaciones como A. Está duro. Por tanto, lo primero no es recomendable bajo ningún concepto. Correcto posicionamiento sobre el eje longitudinal del barco. Ajuste de posición. El barco horizontal. Hay que empezar por el posicionamiento. La forma más sencilla de hacerlo es dejar entrar 5 centímetros de agua en el casco. Luego hacemos que el competidor se arrodille. La cuestión es que la canoa debe colocarse en el barco de tal forma que la altura del agua en ella sea su cuerpo. Antes y detrás. Desde los extremos del barco. Medido a la misma distancia. En puntos. Debería ser del mismo tamaño. Si el casco está horizontal, la canoa se arrodilla de 8 a 12 centímetros hacia atrás, ya que está en posición delantera antes de coger agua. Esto ejerce presión sobre la pierna existente, que se compensa de esta manera. Con este método, el arrodillamiento se puede ajustar con suficiente precisión. Su ubicación está en el eje longitudinal del barco. En caso de condiciones fuertes, ventosas y onduladas, puede ser necesario mover la carga del barco más atrás respecto a la general, y los competidores de larga distancia también deben arrodillarse un poco más atrás, ya que esto facilita el riego lateral. La posición ideal para arrodillarse en el eje ancho del barco en algunas canoas es aproximadamente un tercio desde el eje longitudinal del barco hasta el lado de remo. CMREES Para encontrar la posición correcta, primero debes marcar el centro de la rodilla dentro de la rótula, que es la rótula. Se ubica alrededor de su punto más profundo. Los pies están cerca del eje longitudinal, opuesto al remo. Están ubicados en el lateral. Cuanto más lejos esté el arrodillado. Solo el barco, desde su eje longitudinal, la suela que se apoya en la parte delantera es más su eje longitudinal. Está ubicado al otro lado. Los principiantes suelen ser mucho más grandes. Por la distancia, se arrodillan desde el eje longitudinal, del ideal, y sus patas delanteras también están más lejos. Él se aleja de ella. Este fenómeno es el remo, aún poco desarrollado. Es por la tecnología. O porque los piragüistas principiantes se sienten seguros en esta posición. Aunque esta posición aumenta la posibilidad de equilibrio, dificulta mantener las caderas en el lado que tira. Y el desarrollo de la técnica adecuada. La distancia del tramo de rodillas depende de la técnica de remo, además de la forma del cuerpo. La posición ideal del pie delantero se puede determinar fácilmente. Es por donde sale la canoa desde una posición de pie. El delantero, piernas casi hasta las rodillas. Está estirado. Dependiendo de la técnica de remo, la distancia de rodillas puede ser ligeramente menor o mayor respecto a las anteriores. Suelen ser competidores activos y extensos. Con juego de pies, reman, con una extensión más amplia. Se arrodillan, y debido a esto, su pie de apoyo se gira ligeramente. Hacia el lado de remo. La posición del reposapiés es adecuada cuando el piragüista está arrodillado en su embarcación de modo que su pie quede cómodamente cerca de la pierna. Se apoya en ángulo recto sobre el reposapiés. La altura de rodillas es principalmente la canoa, está determinado por su sensación de estabilidad. Pero el físico, la técnica del remo. El barco. Tipo y trepni. Tu altura también puede afectarlo. Se puede observar que es fuerte. Complexión del tronco y elevación del tronco. Una posición de rodillas ligeramente más alta es favorable para los palistas. Mientras que no es buena para quienes realizan un juego de pies dinámicos y la altura de las rodillas es significativamente mayor que el apoyo de la planta delantera. El punto más profundo de la rótula suele ser 3-6. CM y la rótula está alta. Hasta el fondo. Eso es el comparado con trepni. Los fundamentos del piragüismo. El piragüismo es un deporte cíclico en el que se repiten secuencias de movimientos con variaciones. Variaciones menores y mayores. Un ciclo son dos personas. Se compone de partes. Desde trabajos de agua que aseguran el avance del barco y. Del trabajo aéreo. Las obras hidráulicas son otras. Se puede dividir en partes. Para coger agua, tirar y. Por la liberación. Adicional dentro de las obras hidráulicas. Sus deberes también. El piragüismo tiene sus ventajas. A saber, el equilibrio y la dirección. Habilidades especiales. Los elementos técnicos del piragüismo y del remo no estarían en sí mismos. Son demasiado complicados. Si no ocurrieron en un barco lábil, entonces para su perfecta ejecución se necesitan dos habilidades de las que carece el deportista. Tus posibilidades de éxito son limitadas. Uno es un buen sentido del equilibrio y el otro es un sentido desarrollado del flujo o sentido del agua. En los deportes acuáticos, como la natación o el piragüismo, hay que ejercer la fuerza de forma eficaz adaptándose a la resistencia del agua. En el caso de una canoa, se debe crear la resistencia ideal con el remo que asegure el progreso, es decir, de tal manera que se cree la menor resistencia en el casco. Un error común es que los esfuerzos del piragüista se dirigen únicamente a tirar del remo y no a empujar la embarcación hacia adelante. Sabemos por experiencia que si nos trasladamos a un tipo de barco diferente al habitual, ¿cómo se comportará de manera diferente debajo de nosotros? Se trata de un remo desarrollado en otro tipo de embarcaciones. Es por nuestra técnica. Es importante ser consciente. Entonces, el hecho de que los jóvenes competidores están muy influenciados por el tipo de barco en el que se encuentran. ¿Quién su técnica de remo? Un piragüista con buen sentido de la fluidez puede sentir cuando sus movimientos se ralentizan. Empuja la canoa hacia adelante, y así consigue armonizar los elementos de su secuencia de movimientos. Por eso es bueno. Es muy importante aprender la técnica. Desarrollar una sensación de fluidez. ¿Qué significa la técnica de la canoa? El piragüismo también puede verse como un sistema de transmisión de potencia que tiene cuatro. Se compone de partes. Del atleta. Quien da la energía. Del barco, que es el medio de desplazamiento. Del remo, que. El poder es una herramienta de transmisión. Y del agua, que durante el movimiento del remo y del barco. También actúa como resistencia. Hecho con los elementos movidos. Un esfuerzo deliberadamente coordinado. Llamémoslo. Por la técnica. El papel de las partes del cuerpo es. Transmisión de potencia. Ayuda a entender la técnica. Si las diferentes partes del cuerpo en el remo están cargadas e interconectadas. Los agrupamos según su función. Si el papel de las piernas en el piragüismo, en el piragüismo, las piernas son la base de todo esfuerzo, y dado que los músculos de las piernas son capaces de ejercer una gran fuerza durante un periodo sostenido, es importante involucrarlos activamente en la remada. Al navegar en canoa, las piernas manejan la embarcación, moviéndola activamente. Para poder seguir adelante. Es adecuado para dirección y dirección. Está estirado en la dirección. También desempeñan un papel activo en el mantenimiento del equilibrio. La tarea del cinturón escapular. En la cintura escapular, el papel de los brazos y los hombros entre ellos es decisivo. La pala, su control y la fuerza que actúa sobre la pala. En su transmisión. Al navegar en canoa, los brazos manejan el remo junto con la cintura escapular. Transmiten activamente fuerza a la pala para su propulsión y coordinan con precisión la posición de la pala durante todo el ciclo. Para gobernar o dirigir, el correcto. En la dirección, estiran la escápula y desempeñan un papel activo en el mantenimiento del equilibrio durante el ciclo. El tronco y las caderas y la pelvis, las caderas y El tronco tienen un papel conector, y su fuerza y movimiento son el motor del remo. Las fuerzas del tronco y las caderas actúan sobre el remo y la embarcación simultáneamente, ayudando con la propulsión, el equilibrio y la dirección. Balance El movimiento de la canoa es un equilibrio continuo, implica un cambio de estado, lo que complica enormemente la implementación de la técnica adecuada. Al desarrollar la técnica de remo, es importante tener en cuenta cómo se relaciona la técnica del atleta con el equilibrio y la capacidad del atleta para mantener el equilibrio. Por eso es importante comprender las situaciones de equilibrio que se dan durante la ejecución del movimiento. Para mantener el equilibrio dinámico, la dinámica de los movimientos es proporcional y opuesta a ellos. Debe equilibrarse con fuerzas direccionales, y para poder ejercer una gran fuerza sobre el agua, el deportista tiene que ser proporcional a ella. Necesitas un cambio de saldo Después de nadar en la piscina de entrenamiento de invierno, el rendimiento de los competidores suele ser peor que en la temporada de competición anterior. La diferencia no es primaria. Es causado por un cambio de fuerza. Pero es dinámica necesaria en el agua. Ese sistema de equilibrio y olvidándose de la fina coordinación del manejo de la pala, el equilibrio Sus herramientas El atleta en el agua para asegurar el equilibrio directamente sobre dos dispositivos Puede apoyarse en el barco y en el remo El equilibrio del deportista es la embarcación y el remo Se divide entre al remar, la mayor parte del peso del deportista siempre está en la embarcación y solo una pequeña parte se transfiere al remo Sin embargo, el papel de la pala en el sistema de equilibrio es mucho más dinámico y multifacético que el del barco Si el deportista mantiene el equilibrio con ayuda de su remo En el barco La canoa está en un estado cambiante de equilibrio en la dirección de la longitud La canoa está en una posición bien apoyada en términos de movimiento hacia adelante y hacia atrás Dentro de un ciclo de movimiento, solo a Está en la liberación La situación en la que, durante un breve periodo de tiempo, el equilibrio del deportista queda completamente asegurado por la embarcación Durante los trabajos aéreos, la pérdida del equilibrio aumenta gradualmente hasta que el agua se atrapa La pérdida del equilibrio es del deportista Se crea debido a su movimiento hacia adelante Durante esto, una parte importante de la carga se transfiere gradualmente desde la pierna arrodillada A la pierna delantera En el momento de atrapar agua, la mayor cantidad posible de impulso de la masa en movimiento debe transferirse al agua a través de la pala Si esto falla, la canoa captará el impulso de la masa corporal y, debido a esto, la proa de la canoa se hundirá de manera constante y fuerte con cada captura de agua Esto ralentiza el progreso y perjudica la eficiencia de la recogida de agua Cambio de posición de equilibrio hacia el costado del barco En términos de movimiento lateral, la canoa en un barco de competición apenas lo es Está ubicado en una posición apoyada La situación básica en este caso es la fase de liberación, cuando solo el barco garantiza el equilibrio del atleta Durante el trabajo aéreo, la pérdida de equilibrio de la canoa aumenta gradualmente, y ésta recupera el equilibrio atrapando agua Porque al tirar del remo, del eje de la canoa Lateralmente, ejerce una fuerza importante sobre el agua, por lo que el equilibrio del deportista está garantizado por la combinación de la embarcación y el remo Por lo tanto, el centro de gravedad del atleta debe moverse lateralmente con respecto al eje longitudinal de la canoa hacia el lado de tracción Durante el pullover, a medida que cambia la posición de la pala, la posición del cuerpo del atleta también cambia continuamente lateralmente en relación con el eje longitudinal de la embarcación Y finalmente su centro de gravedad vuelve a la línea central de la embarcación Entonces la situación cambia hasta la liberación, cuando la canoa se equilibra por un corto tiempo solo apoyándose en el bote Por tanto, el equilibrio lateral juega un papel muy importante, por un lado, porque el estrecho barco vuelca lateralmente Por otro lado, al girar y mantener una dirección, se necesita una fuerza lateral con la paleta Explícale a la canoa, que desde la posición del cuerpo Puede funcionar de forma dependiente Por ello, el deportista debe estar en óptimas condiciones antes de cada ingesta de agua Es imperceptible, realiza correcciones moderadas de la posición del cuerpo, que es el rumbo y el Es necesario por cambio de dirección Durante la captura y extracción de agua, la canoa modifica aún más la posición de su cuerpo en función del esfuerzo Las fuerzas externas como el viento o las olas son importantes Factores que influyen en el equilibrio Los cambios de posición corporal asociados requieren en todos los casos movimientos del centro de gravedad Que permitan realizar el movimiento manteniendo el equilibrio durante todo el ciclo El equilibrio no es trabajo, mientras tanto Al realizar trabajos aéreos, el deportista se apoya únicamente en la canoa desde abajo Y su equilibrio no está garantizado en absoluto lateralmente En tales condiciones, prepara partes de su cuerpo para la propulsión, además de atrapar agua con el remo Lo que asegura la recuperación del equilibrio El papel de las partes del cuerpo implicadas en el equilibrio Si la pelvis y el tronco tienen un papel central, los dos extremos, es decir, el barco Y en la coordinación entre la pala Las piernas mueven la embarcación y soportan el peso del deportista El movimiento de las piernas está en plena armonía con el movimiento de la pelvis Esto es cierto en todos los casos Bueno o no Mala técnica de remo Los brazos mueven el remo Ya sea que la pérdida del equilibrio se produzca intencionadamente, como parte de la técnica de remo o por accidente Solo se puede recuperar técnicamente correctamente desde el agua Con ayuda de la pala Comparó la técnica del remo con el bote de la piscina Está determinado por su ubicación Para que la canoa pueda remar lo máximo posible en la línea de efecto del esfuerzo Las caderas hacia el lado de la remada Tienes que mantenerlo cerca En esta posición, el hombro que tira, el lado del torso que tira y la cadera están alineados o cerca Puede ponerse en fila Sin embargo, desde el punto de vista del equilibrio, las caderas y los glúteos serían mucho más favorables Cambiando Con el arrastre Al lado opuesto Pero en esta situación, entre las partes del cuerpo involucradas en tirar Solo el movimiento del hombro que tira seguiría la línea de acción óptima del esfuerzo Lo que provocaría que la eficiencia del esfuerzo se deteriorara En esta situación contradictoria, es necesario encontrar el compromiso óptimo adaptado a las circunstancias El movimiento lateral de las caderas es siempre en dirección opuesta a los hombros Viene con desplazamiento Porque esta es la única manera de mantener el equilibrio Tratamiento con pala Sosteniendo la muleta con una mano y el eje de la pala con la otra, el atleta mueve la pluma del remo de manera que cree la resistencia al agua necesaria para su avance y gobierno de la embarcación Mientras tanto, al mismo tiempo, se mantiene activamente el equilibrio Usa la pala Por tanto, el manejo de los remos afecta también a la propulsión, el gobierno y el equilibrio del barco Tres en la hoja Hay un punto de transferencia de energía El Muleta Flecha y pluma La pala es correcta Tenencia El mango de la pala se sujeta por la barra de tiro El agarre suele estar a la mitad de la longitud del remo o un poco más cerca Es para el bolígrafo Es recomendable mantener el mango suelto, porque es lo principal Apoye el mango de la pala sobre sus dedos La muleta se sujeta con la mano de apoyo y por la parte inferior de la palma Él se apoya La mano Está situado en el lado de remo de la muleta, contrarrestando así el par creado por la mano que tira del mango El agarre correcto de la muleta permite a Manteniendo la pala suelta Un error común es el agarre incorrecto de la muleta, cuando el pulgar está directamente sobre ella Agarran la muleta por el mango En este caso, el piragüista se ve obligado a agarrar la muleta para que el remo no gire en su mano Si la canoa se ve obligada a apretar el mango debido a la muleta, esto afecta negativamente a la técnica y al rendimiento del remo También se debe tener cuidado de que la muñeca de la mano de apoyo esté recta, es decir, no doblada Control de paletas Y Esfuerzo en el agua Durante el remo, los dos brazos trabajan sincronizados entre sí, pero son completamente diferentes Su función, en el poder de tirar El brazo de tracción tiene un papel dominante y ejerce aproximadamente el doble de fuerza que el brazo de soporte El papel del brazo de soporte es decisivo principalmente para controlar la cuchilla, es decir, en qué dirección se mueve Aplique fuerza al bolígrafo En el agua, además, el brazo de soporte juega un papel importante en el trabajo aéreo, y así determina la trayectoria del movimiento de la pluma El movimiento de la pluma y la resistencia al medio El flujo de agua y la resistencia al medio se crean debido al movimiento de la pluma Al mover el bolígrafo en cualquier dirección o en ángulo, la resistencia del medio es mayor Se puede descomponer en fuerzas componentes Desde el punto de vista de la propulsión, la componente de la fuerza horizontal y la fuerza opuesta al sentido de la marcha es decisiva En el equilibrio, el papel de los componentes verticales del ferry es decisivo, y en el gobierno, el papel de los componentes horizontales en relación al eje del barco Los componentes perpendiculares funcionan Durante el trabajo aéreo, la pluma es frenada por la resistencia del medio aéreo, por lo que es recomendable moverla hacia adelante con el borde volteado La canoa, secuencia de movimiento El movimiento de una canoa es un sistema complejo Su propósito es crear la fuerza que es Acelera el barco a la velocidad esperada Para ello, el movimiento del deportista es doble Está centrado en una cosa Superar la resistencia media que actúa sobre el barco, así como crear la resistencia media necesaria para avanzar Por la pluma de la pala La ejecución de una técnica óptima de piragüismo está influenciada por varios factores Influencia Los ejemplos incluyen el físico, la condición física y las habilidades técnicas del atleta Requerido por la distancia Velocidad de carrera, las tareas dentro de la distancia, como la salida, el viaje El cambio de dirección y el final Así como la naturaleza del propio equipamiento deportivo, es decir, la embarcación y el remo Otro factor que influye es el clima, es decir, las condiciones del viento y del agua El piragüismo es una técnica de remo Sus elementos Comprender la técnica del piragüismo y Para implementar, necesitamos saber dónde comienza y termina la secuencia de movimientos En otras palabras, cómo y en qué recorrido el atleta pasa de una posición corporal específica a otra posición corporal En una buena técnica de remo, al tirar, las partes del cuerpo En división de tareas entre El uno del otro Se aplica el principio de construcción Las piernas sostienen el Conexión con el barco, el baúl se construye sobre las patas Y para el torso, los hombros y los brazos En otras palabras, para moverse, las distintas partes del cuerpo ejercen fuerza en una cadena de movimiento específica que comienza desde abajo Las partes del cuerpo cambian gradualmente su papel en la creación de la fuerza motriz Las piernas con su movimiento A Participa activamente desde la captación de agua Compran el En movimiento, luego en la segunda mitad del sorteo Su movimiento Se detiene y solo ayudan en la transmisión de potencia Lo mismo ocurre con el torso, los hombros y los brazos Este sistema operativo se basa en el principio de interdependencia Que también se aplica al realizar trabajos aéreos Al realizar la técnica óptima de piragüismo La parte inferior del cuerpo participa en la cadena de movimiento Ellos son lo primero Luego el basado en ellos Parte del cuerpo Ellos siguen, es decir, a las piernas le sigue el tronco Y al tronco le sigue el Hombros con brazos Trabajo aéreo El deportista se sitúa en la posición adecuada para realizar el tirón como resultado de un correcto trabajo aéreo De ello se deduce que no se puede aprovechar bien el aire inadecuado después del trabajo Ni siquiera tirando Por lo tanto, el trabajo aéreo está bien desarrollado Condición número 1 Lo que determina la calidad del tirón El punto de partida del trabajo aéreo es la posición básica Donde termina la transferencia de poder Y su punto final es a Posición inicial Donde se transfiere la siguiente potencia Comienza lo mismo durante el trabajo aéreo La unidad se detiene Sin embargo, su calidad determina la fuerza Intensidad, dinámica y eficiencia del impulso futuro El recorrido del trabajo aéreo determina el que se realizará en el siguiente tirón Gobernancia También El trabajo aéreo Sus deberes La condición básica para un trabajo en el agua exitoso es que A través del trabajo en el aire El atleta llegue a una posición inicial óptima antes de atrapar el agua Es decir, durante el trabajo en el aire Los músculos involucrados en la propulsión Los músculos antagonistas deben estirarse Con su ayuda Para que mientras tanto lo necesario También realizan la tarea de equilibrar Es sumamente importante reducir las pérdidas que se producen durante los trabajos aéreos Las fuerzas de frenado que se producen debido al movimiento desigual del barco Son la principal causa de la pérdida de velocidad Que puede reducirse significativamente con la técnica adecuada Timín del trabajo aéreo Ritmo y respiración Sus conexiones Durante el trabajo aéreo y acuático La hoja está emplumada Se mueve entre la misma distancia Sin embargo, su duración en el tiempo es diferente Para realizar las dos tareas Está determinado por la proporción de tiempo Y el ritmo del remo El ritmo es importante de varias maneras El ritmo se adapta a la velocidad A las tareas especiales de la distancia de regata O a la coordinación de los compañeros en un barco de equipo También juega un papel importante en la respiración Ya que durante el trabajo aéreo La exhalación típicamente se produce durante la liberación Y luego, junto con el levantamiento de los brazos El pecho y el abdomen se extienden y expanden Y es cuando se produce la inhalación Además del intercambio de gases La respiración también influye en la fuerza Que el atleta puede ejercer al presionar Por ejemplo al empezar o al coger agua La iniciación del trabajo aéreo está relacionada Con la eficiencia de la técnica Es aconsejable mantener la velocidad ganada Durante el tirón el mayor tiempo posible Así si la piragua espera un poco antes de avanzar Tendrá más tiempo para exhalar e inhalar Por lo que podrá relajarse durante muy poco tiempo Y coger fuerzas para el siguiente agarre de agua y tire Toda la suerte Pero si empieza de repente Adelante con la multitud Entonces inmediatamente pierdes una parte importante De la velocidad ganada Naturalmente Esta espera apenas perceptible Varía en función de la distancia de la carrera Manejo de pala A En trabajos aéreos Durante los trabajos aéreos Las partes del cuerpo y los elementos Ubicados más abajo en la cadena de movimiento Recorren una distancia menor que la Están ubicados más arriba En trabajos aéreos El recorrido más largo desde la pala Lo realiza el borde inferior del disparador Entre la cuenca El movimiento de las partes del cuerpo está sincronizado De tal manera que las que están debajo llevan y mueven simultáneamente las que están encima Esto también forma la secuencia de movimientos La secuencia de movimientos de trabajo aéreo la inicia en las piernas y los brazos Así como el Termina una pala Si la secuencia de movimientos en el trabajo aéreo no se desarrolla correctamente Es decir, no se complementan entre sí Se produce confusión en la técnica y provoca que el deportista no pueda tomar la posición inicial correcta Según las tareas enumeradas Se puede ver que no se puede tirar sin un trabajo aéreo adecuado Las obras hidráulicas Sus elementos técnicos Hay tres aspectos técnicos de las obras hidráulicas Está compuesto de elementos El primero es la captura de agua Es decir, el inicio del trabajo del agua El segundo es la tracción Mientras que el tercero es la liberación Que es también el movimiento final del trabajo del agua Atrapar agua Inicio del tirón después de la posición inicial Sigue la captura de agua Que es una alta velocidad del filo de la cuchilla Comienza con la llegada del agua Una parte crítica de la técnica es la pérdida controlada del equilibrio necesaria para realizar la captura de agua La tarea del recogedor de agua es fijar la pluma de la pala en el agua y preservar el potencial de la posición inicial La pérdida más pequeña Junto a El atleta necesita un apoyo sólido en la posición inicial para poder ejercer fuerza eficazmente durante el trabajo acuático Una buena adherencia al agua permite que la fuerza motriz alcance el máximo necesario en el menor tiempo y también influye activamente en la dirección y el equilibrio La captación de agua Sus elementos Una buena captura de agua aporta la pluma debe deslizarse para crear la mayor flotabilidad dinámica posible Esto requiere un rápido aumento de la superficie sumergida del lago La canoa utiliza el impulso adquirido en el trabajo aéreo para empujarla hacia abajo Pala en el agua Y a partir de ahí, apoyándose en esa agua, se desliza en la dirección del ángulo de la pala y se mueve continuamente en aguas tranquilas, es decir, en aguas que aún no se mueven Se puede cargar en proporción al aumento de la superficie y la velocidad de movimiento La pluma empezó a deslizarse Una pluma que se desliza no solo se hunde, sino que avanza en el agua Tira la canoa junto con ella La canoa Esto cumple la condición de que la canoa también pueda mantener el La mayor parte de su potencial inicial Que se sorteará más adelante Lo usarás en tu sección Para mantener el deslizamiento Requerido El deportista adquirió fuerza dinámica en el trabajo aéreo Usa tu impulso Lo que también se trata de recuperar el equilibrio Desempeña un papel importante Durante el gobierno, aparecen dos técnicas diferentes de captura de agua, dependiendo de si estás en la dirección del lado de tracción Debe girarse en la dirección opuesta Los cambios de dirección opuestos requieren una posición corporal diferente y, por lo tanto, se debe utilizar un tipo diferente de agarre en el agua La toma de agua que requiere dirección se prepara mediante el trabajo aéreo necesario La captura de agua es también un elemento determinante del equilibrio, ya que el grado de pérdida consciente del equilibrio es proporcional a la intensidad de la captura de agua El equilibrio, incluso en caso de pérdida accidental, depende principalmente del agua Se puede recuperar mediante captación de agua Errores de captura de agua Si el impulso del cuerpo al final del trabajo aéreo no es el que empuja la pala de captura de agua hacia abajo Ejerce su influencia con su poder Pero cuando llega al barco, frena y luego el pie delantero presiona con fuerza la proa del barco La repetición rítmica de estos pisotones lo hunde profundamente una y otra vez La proa del barco, que frena el avance También un error de captura de agua, cuando el remo no se sumerge en el agua a la velocidad requerida Luego, la fuerza del tirón mueve el bolígrafo hacia atrás en el agua y, debido a esto, el bolígrafo no se puede asegurar Tracción La tarea de tirar es ejercer la fuerza motriz necesaria para alcanzar la velocidad, la dirección y la liberación del objetivo Preparación Para todas las canoas, el resultado final del trabajo aéreo es la posición inicial, que determina las posibilidades de tracción Luego esos músculos del deportista Necesitas encender el, dibuja cuáles son los más fuertes y pueden realizar su tarea según su rol Estás en una situación competitiva Rendimiento máximo Durante el parto, la capacidad de rendimiento de las partes del cuerpo involucradas en el movimiento no es la misma Por lo tanto la circulación y Además del rendimiento del sistema energético Estará limitado por el rendimiento de la parte más débil del cuerpo Para un rendimiento total La trayectoria del movimiento de cada parte del cuerpo se puede determinar por separado Las características físicas del deportista, la forma del cuerpo, los grupos de músculos más fuertes y más débiles, así como la coordinación neuronal, influyen decisivamente en qué grupo de músculos utiliza el deportista y en qué medida Y puede hacerlo en orden cronológico Enciende el arrastre En proceso En la parte media del tirón, la fuerza motriz necesariamente disminuye gradualmente Por tanto, es necesario esforzarse en que esta disminución se produzca más lentamente Y así la velocidad adquirida por el barco disminuya lo menos posible Ciencias económicas El secreto del remo suave y fácil es que cada fase del ciclo se complique de tal manera que se prepare el comienzo de la siguiente fase Esto lo hace más económico Se convierte Mover Durante su movimiento, la canoa ejerce mucha más fuerza que la que resulta puramente de la propulsión La diferencia expresada como porcentaje indica la efectividad de la técnica La pérdida se ve incrementada por todos aquellos efectos de fuerza que frenan el barco y no sirven para avanzar Está claro que para conseguir la mayor velocidad posible, al remar hay que hacerlo fuerte y largo Es recomendable esforzarse por conseguir tirones Sin embargo, también es necesario tener en cuenta la proporción de pérdidas que se producen en la técnica utilizada Es importante que no se trate solo del impulso Necesitas fuerza Es sumamente importante tenerlo en cuenta, pero también reducir las pérdidas que se producen Un punto crítico es la ejecución de la liberación Liberación La tarea de liberar es sacar el remo del agua sin obstáculos y sin frenar, así como los trabajos aéreos Empezándolo Durante la secuencia del movimiento hay que tener en cuenta que debido a la dirección La pala en ocasiones finaliza el tiro en una posición diferente Por lo que la liberación debe realizarse desde otras posiciones La técnica de liberación adecuada es A Para distancias cortas, hay un papel más significativo El momento del sorteo es entonces A Acortado a un ritmo rápido Y el atleta del tirón avanza con un impulso para atrapar el agua Se puede lograr una excepción sin obstáculos si el lápiz se encuentra en la dirección del eje de la cuchilla Sácalo del agua La dirección del vástago es guiada continuamente por la mano de apoyo Y el levantamiento de la hoja con la muleta se realiza con ambas manos juntas Además de la propulsión, el trabajo aéreo forma parte del tirón También es su tarea prepararlo Porque el trabajo aéreo óptimo se prepara en la fase final del tirón La ejecución exitosa de esto afecta significativamente la eficiencia del ciclo Es decir, la liberación también significa el inicio del trabajo aéreo Actúa como un vínculo de conexión Tracción, fin y el Entre el inicio de los trabajos aéreos Si el retorno a la posición inicial no se realiza en el tirón, sino en el trabajo aéreo Entonces la velocidad ganada es significativa Parte de ello Lo pierde, el barco La prevención y reducción de esta pérdida se puede conseguir Ralentizando progresivamente el movimiento del deportista hacia atrás Hasta detenerlo al final del tirón Incluso antes del lugar de arrodillarse Cuando las piernas y las caderas se detienen Y la tribu Enderezar La fuerza del tirón la aportan principalmente los hombros y el tronco hasta la liberación Esto significa que el deportista no frena en la embarcación Abajo el movimiento hacia atrás de trabajo aéreo Al principio, pero él Veleta Todavía en progreso Con esta solución La canoa frena su retroceso en la fase final del tirón y se prepara para la suelta Terminar en la posición predeterminada Por posición básica se entiende el momento en el que los residuos del estanque salen del agua Y el movimiento del trabajo aéreo ya ha comenzado junto con la liberación El control y gobierno de la canoa Los elementos de movimiento necesarios para mantener la dirección de la canoa Es el remo Son una parte integral de la tecnología Pero la buena técnica es la que no dirige, o solo Lo hace sin darse cuenta Para dirigir la canoa Aspectos Dado que una línea recta es el camino más corto entre dos puntos Un viaje sinuoso resulta en un viaje adicional Los fuertes cambios de dirección ralentizan la canoa Velocidad Y el ciclo del movimiento se rompe Su uniformidad Su ritmo Y por tanto el movimiento Su impulso también La gobernanza también Trabajo que implica esfuerzo Pero no ayuda a progresar de forma directa y física Tareas de gobernanza Ejecución En condiciones óptimas La canoa está recta Estás avanzando hacia tu objetivo En tales casos La técnica básica incluye mantener el barco en dirección recta Al cambiar ligeramente el sentido de la marcha Solo es necesario tirar del timón hasta que el barco esté en la dirección deseada Sin embargo Cuando se para en la dirección correcta No es seguro que el barco deje de girar Por lo que en este caso se debe gobernar finalmente en la dirección opuesta También es necesario Lo que impide que el barco siga girando El mayor cambio de dirección Requiere más gobernanza Y en cualquier caso Es necesario cerrar la desviación con una gobernanza opuesta El cambio de dirección Al finalizar El control de la canoa lo es todo Está presente en drag Después de todo El casco no está equipado con ningún control de dirección Con dispositivo para cambio de dirección Dado que la pala ejerce fuerza a lo largo del borde de la canoa Ligeramente alejada del eje longitudinal de cada canoa La canoa se ve afectada por el par Él se da vuelta Otro Hacia el costado Cada canoa la gira para poder moverse en línea recta Retire la pluma de la pala Girar en dirección contraria Aplicar una fuerza causal a la canoa Está sostenido por el equilibrio de las dos fuerzas giratorias Cada canoa sigue un rumbo recto Es decir Los dos pares Iguales en magnitud pero opuestas en dirección Los movimientos de dirección En general Girar en dos direcciones opuestas Es decir Derecha e izquierda Entre sí Requiere un conjunto de movimientos completamente diferente Con fuerza adecuada Al tirar Al mover el remo en una trayectoria curva La canoa gira Si su trayectoria en arco es convexa hacia la canoa Luego gira hacia el lado de tracción Y si su curva es en sentido contrario Convexa hacia afuera Entonces la canoa está del lado de tracción Gira en dirección opuesta Entonces Con la pluma de la pala Es necesario dibujar arcos que sean significativos Esfuerzo de torsión Ellos crean Las fuerzas creadas por el remo son las patas de la canoa Dáselo al barco La proa del barco se estira con la pierna de delante en la dirección de gobierno El barco La nalga es la rótula Pie, su rodilla Y su parte de soporte En dirección opuesta al lado de tracción Al gobernar Alejándose de la proa y acercándose a la popa Describe un camino a partir de ahí Debe circular en curva en el sentido del lado de tracción y en sentido contrario al girar Para empujar Entonces el arco comienza a ejercer fuerza más lejos del arco En la dirección de Llegando hasta debajo del barco y luego desde la popa Distante Llegar a la Liberación hasta Estos sistemas de dirección requieren posiciones corporales opuestas y el resultante equilibrio opuesto El giro curvo de la pluma de la hoja está controlado por la trayectoria de movimiento del brazo de soporte En los barcos anchos, el movimiento recto se llama remo Se puede hacer girándolo La torsión es un elemento técnico fundamental en el entrenamiento de deportistas principiantes y menos experimentados El giro Quiere decir que la canoa en la segunda mitad del tirón es la popa del barco con el remo El lado de remar Empuja en la dirección opuesta Esto mantiene la canoa recta En este caso, se mueve junto a ese barco en la primera mitad del movimiento La liberación De antemano, sin embargo, con fuerza Se da vuelta y se aleja del borde del barco Los piragüistas experimentados y ya técnicos también utilizan la torsión en canoas estrechas Pero de forma suave y casi imperceptible Al dirigir la canoa Necesita ser considerado Cómo proceder en una curva El giro más fuerte del morro de la canoa es menor Pista curva Funciona Al girar la popa de la canoa es más grande También se puede ayudar a dirigir la canoa inclinando el barco Gracias a esta decisión, por un lado, la forma asimétrica del barco submarino gira ligeramente por sí sola Por otro lado, la proa y la popa afiladas del barco tienden a volcarse Se encuentra sobre su lado plano Esto hace que sea un obstáculo menor para girar Gobernando con el viento y sobre las olas Palas de dirección en caso de que las olas o el viento hagan girar la canoa Debería ser usado En este caso, la canoa crea dicha fuerza de giro con el remo Y sigue el ritmo Lo que te permite girar los barcos en la dirección correcta No solo es necesario saber gobernar una canoa, sino también los diferentes tipos de embarcaciones Canoas de diferentes formas Requieren una gobernanza diferente Para quienes viajan en rumbo recto, la forma direccional es más favorable y, a la larga, es preferible una canoa con buena maniobrabilidad También hay que tener en cuenta el efecto traslador de las ondas Es recomendable cambiar de dirección cuando el oleaje ayude, es decir, cuando la parte delantera y final del casco esté fuera del agua No vale la pena aplicar una fuerza innecesariamente grande cuando las olas son las más difíciles de hacer girar la canoa Es decir, cuando los extremos del casco están bajo el agua Principalmente al regar de lado, es importante que la dirección se ajuste a la ola, es decir, cuando hay otra constantemente Remamos cerca de un barco El rendimiento de la competición en canoa también se ve afectado significativamente por la dirección del viento En caso de fuerte viento cruzado, el atleta compara con la técnica básica Una técnica diferente Aplicar a la hora de formar piragüistas es una tarea importante tener una técnica propia para cada dirección del viento Por lo que es necesario practicar mucho con el viento Incluso dadas las circunstancias Debido a la dirección continua, hay que empezar a tirar desde una posición inicial diferente a la habitual La tarea más difícil recae en la mano de apoyo Ya que, además de transmitir fuerza, también debe realizar movimientos de dirección que se desvían de la trayectoria habitual Aunque el empuje ejercido por el brazo de soporte es mucho menor que la carga sobre el brazo de tracción, el brazo de soporte y el hombro van en el mismo camino Tienes que, ejercer una fuerza que carga grupos de músculos más pequeños y esto limita el rendimiento del atleta El comienzo es correcto Ejecución Un buen comienzo requiere un método bien desarrollado y practicado A esto lo llamamos técnica de inicio El inicio se ve afectado por muchas circunstancias No importa, por ejemplo, si remamos en una embarcación individual o en grupo, ¿cómo son? Las condiciones climáticas ¿Cuál es la dirección y fuerza del viento? ¿Qué tan grandes son las olas? ¿Cuál es la distancia de carrera? O ¿cómo empezarlo? La salida se puede dividir en dos o tres tramos La primera parte es la salida, que significa mover el barco desde una posición estacionaria La segunda etapa es la aceleración y la tercera etapa es el cambio a velocidad de crucero Ahora solo explicaremos los conceptos básicos de la técnica de salida, viendo el proceso desde el punto en el que la proa del barco ya se encuentra en la línea de salida Al arrancar cada canoa, los primeros cuatro a cinco tirones hacen girar el barco Lo que requeriría un gobierno separado, lo que ralentizaría significativamente la salida Para evitar esto, el eje longitudinal del barco no forma ángulos rectos Tiene que estar en la línea de salida para afirmar, pero ligeramente invertido De modo que el eje longitudinal del barco sea de unos 100 por 80 o 110 Parece girado en un ángulo de entre 70 grados El mayor ángulo de rotación A Está del lado de la hoja Por lo tanto, el barco irá derecho después de tres a cuatro tirones después de la salida Es decir, avanzar en la dirección de la pista Por lo tanto, si el barco parte en el ángulo correcto, no hay necesidad de gobernar por separado al inicio Y el piragüista solo puede concentrarse en comunicar la velocidad En caso de fuertes vientos cruzados, ajuste en función de la dirección del viento Tiene que estar en el ángulo de instalación Y si no hay motor de arranque, entonces tendrás que alinearte más cerca del lado de barlovento Posición para la salida de una canoa doble Esta regla también se aplica Debe estar hacia el lado del timonel del barco Empezar A En la línea de salida, entre 100 y 80 En un ángulo pronunciado Lo mismo ocurre con Kenu 4S El, para parejas, se recomienda girar el barco unos 85 grados Cierra la esquina A Casco A, con una línea de salida Sin embargo, con fuertes vientos cruzados, cualquier embarcación Debería tratarse de tipo Además, hay que adaptarse a la dirección del viento En la configuración de inicio Al girar los barcos también hay que tener en cuenta que dependiendo de la eslora del barco Los barcos giran en curvas cada vez más grandes Esta es también la razón por la que se deben establecer diferentes ángulos para diferentes tipos de barcos Pero no solo el barco está en la salida Su posición es importante El peso de la canoa debe estar en la parte delantera tanto como sea posible En el barco, antes de la salida Porque si el competidor avanza solo cuando se da la señal de salida, moverá el barco hacia atrás Con las piernas estiradas hacia adelante se puede asegurar que la masa del ciclista esté lo suficientemente adelantada Estar en el barco Se recomienda que la mano que tira sostenga el eje de la hoja 1,5 palmas más abajo que la posición general de agarre Más cerca del bolígrafo, aumentando así la eficiencia de la transmisión de potencia en el primer par de tirones Cuando se pone en marcha el barco parado, paralelamente al aumento de velocidad La mano que tira vuelve a su posición habitual, e incluso al acelerar a la velocidad máxima Puede incluso deslizarse ligeramente por encima del agarre habitual Durante los primeros dos o tres tirones, el competidor debe adoptar una posición del cuerpo De manera que esté lo más cerca posible del agua, ligeramente inclinado sobre el agua Al ejercer fuerza, la pluma está al máximo La canoa debe intentar empujarla hacia abajo Para que el bolígrafo se hunda rápidamente y no el aire Arrástralo al agua, el equipo es un barco La pareja, compilación En la piragua por parejas es determinante que sus integrantes sean de un alto nivel Deben ser capaces de realizar un desempeño individual Al mismo tiempo, no es del todo seguro que los mejores solteros puedan formar una buena pareja Es más, un par de canoas probadas y probadas pueden no tener la misma altura en ninguna combinación Son capaces de lograr un rendimiento nivelado Además de un entrenamiento especial, se pueden formar buenas parejas mediante prueba y error Es característico de las parejas exitosas que sus miembros se complementen Y sus movimientos armonicen perfectamente para impulsar el barco Hay una vieja canoa que dice que no es lo mismo 2-5 florines que 10 florines Es decir, un buen par puede ser incluso mejor que los remeros que van en ella por separado Esto requiere cierto bien Fluid, sentido, como los miembros de la pareja se comunican entre sí a través del barco El barco transmite el movimiento hacia el otro De esta manera intuyen que hace andar al barco, como pueden ayudarse y potenciar ese movimiento Lo que hace que el barco funcione mejor Piragüismo en pareja Sus características La ubicación es pareja En una canoa, en todas las actividades deportivas Definitivo, para que el deportista se encuentre en la posición adecuada para el óptimo desempeño del movimiento En la canoa doble esto se aplica aún más, ya que el movimiento de dos personas es uno Inestable, debe estar perfectamente coordinado en el dispositivo El ajuste longitudinal de la canoa es similar al del individual El barco no debe tener una proa pesada, su eje longitudinal debe acercarse a Para horizontales, al arrodillarse, tenga en cuenta los diferentes pesos de los integrantes y del barco Su forma, también, el equilibrio entre ambos bandos, incluso en el caso de dos atletas de pesos muy diferentes, solo puede ajustarse realmente mediante prueba y error La altura del arrodillado puede estar relacionada con el ajuste del equilibrio, porque la sección transversal del costado del barco se estrecha y se ensancha Estaba dado por la forma de barco Entre frontera, ambos atletas deberán estar colocados en la embarcación de tal forma que puedan remar sin obstáculos y cómodamente En toda la extensión del ciclo de movimiento, y su posición debe ser óptima para la ejecución de la técnica En el ámbito de los adultos, las parejas suelen caracterizarse por el hecho de que sus miembros solo pueden remar de forma óptima, ya sea por delante o por detrás Hay deportistas excepcionales que realizan ambas tareas Podrían tener éxito, pero requiere mucha práctica y es excelente Se necesitan socios Las canoas delanteras y traseras se diferencian no solo por su ubicación, sino también por sus posibilidades y Sus tareas también son diferentes En la amplia canoa, es aconsejable situarse cerca del borde de la embarcación, ya que así es más eficaz remar El estrecho Sin embargo, este aspecto es menos importante en las canoas Importante, debido a que el borde de la canoa está suficientemente cerca de ambos atletas, es aconsejable colocar la canoa más lejos del eje longitudinal de la canoa Arrodillarse hasta el borde, porque de esta forma estará en una posición de equilibrio más favorable Dos atletas La explicación se puede entender fácilmente con el ejemplo del columpio del parque infantil Los niños sentados en los dos extremos del columpio se mantienen en equilibrio y, de hecho, debido a la distancia entre sí, es decir, el brazo de fuerza, el sistema tiene una inercia importante, es decir Esfuerzo de torsión Esta regularidad también la pueden utilizar los piragüistas En aras de una buena técnica, se puede crear casi cualquier desequilibrio, ya que el desequilibrio creado en un lado de la canoa puede compensarse en el otro lado Esto hace que el sistema sea casi igual de estable Es como si el deportista estuviera arrodillado en la piscina de entrenamiento Por eso es posible remar en una canoa para dos personas con una técnica que no se puede lograr en una sola embarcación, porque no hay un compañero que mantenga el equilibrio La primera persona, o como se le llama, el trazo, es decisiva Desempeña un papel en la propulsión Entre sus tareas se encuentran la ejecución uniformemente repetida y de alta precisión del ritmo ideal interno del ciclo Asegurando la frecuencia de brazada óptima para la realización de las tareas dentro de la distancia de competición La percepción adecuada del movimiento del compañero, el esfuerzo mutuo por la armonía Y, si es necesario, gobernar la proa del barco Aey, sus deberes como hombre o gobernador se ven algo afectados por esto Difieren, entre ellos se encuentra el seguimiento preciso del movimiento de las brazadas con el propio movimiento Principalmente mediando el movimiento del barco Amplificación de la propulsión del barco de carrera a Propio impulso Añadiendo el papel del líder es mantener el equilibrio, mantener el barco en rumbo y dirigirlo De las tareas se desprende que los miembros deben tenerse en cuenta a la hora de formar la pareja Según su ideoneidad, que puedan rendir mejor en la parte delantera o trasera del barco El rendimiento del hombre de popa puede verse muy afectado por el gobierno del barco Y también por el hecho de que tiene que servir a razones astronómicas Por eso también es una solución común que el hombre de atrás, que es capaz de ejercer una mayor fuerza motriz, sea el de atrás y el que represente la menor fuerza motriz Esto también se debe a que es razonable que el atleta con mayor masa utilice su fuerza A Exprésalo en unidad, y no en dirigir ni en dar golpes De manera interesante se puede observar que hay más asedios de izquierda que de ellos Pareja de remo diestros Esto no es una regularidad, la única explicación es que utiliza una técnica de remo ligeramente diferente ¿Quién es diestro? Y en el lado derecho, remo, o como diestro A Filas del lado izquierdo Por supuesto, lo mismo se aplica A También para zurdos Evidentemente quien tiene un lado más hábil se siente mejor con ese lado Movimiento, técnico Entonces el mismo niño diestro Si vas a remar mejor, es el lado de tracción El domina cuando está en problemas Y luego el en el lado de apoyo Debido a esto, será ligeramente diferente Tu técnica, según el lado por el que vayas a navegar en canoa Debido a las características técnicas de la Canoa doble, la embarcación más larga y la mayor velocidad El funcionamiento de la embarcación doble es diferente al del arado simple El barco par es un golpe más largo Distancia Su aceleración es más rápida y dinámica Al coger agua, el movimiento en pareja es mayor Momentum, como en singles Sin embargo, debido a la mayor velocidad Los tirones se pueden realizar con un poco menos de fuerza En dobles, las caderas se pueden mantener en la línea de acción del tirón en todo momento Ya que el equilibrio está garantizado por el movimiento sincronizado de los compañeros En parejas, los astros sienten la masa detrás de mí que los empuja hacia adelante Y la persona de atrás siente la masa que empujan hacia adelante frente a ellos Los remeros en parejas con una técnica avanzada y de alto nivel fijan el bolígrafo en el agua y utilizan el remo para impulsarse a sí mismos y al barco fuera del agua Por lo general, el golpeador se empuja con respecto a la proa del barco y el hombre de popa hace lo mismo con respecto a la popa del barco Mover el propio peso hacia adelante es más efectivo cuanto más se hace desde el agua y no desde la embarcación Esta técnica de doble remo también afecta a la posición de los golpes y del hombre de atrás en relación al agua Usando una analogía perceptiva, la técnica funciona de la misma manera que cuando disparas las semillas de una cereza fresca apretando dos dedos Solo en este caso el barco volará El ritmo juega un papel especialmente importante en el remo de dobles debido a la perfecta armonía que es esencial en la técnica del remo de alta velocidad Comienza con el trabajo aéreo y sigue con el arrastre Canoa quads a la hora de montar los quads de canoa, como en el caso de otras embarcaciones del equipo, es importante tener en cuenta que se selecciona al deportista más adecuado para la tarea Al lugar correcto En primer lugar, un atleta que ya tiene mucha práctica como brazador debe ser designado remero, es decir, brazador En una canoa en pareja, es capaz de remar a un ritmo tal que resulta claro y fácil de seguir para sus compañeros que reman detrás de él, así como sentir qué tipo de movimiento se puede utilizar para acelerar el barco, cual los que están detrás de él deben imitar También es importante para él poder soportar la carga típica de la distancia de carrera poder implementar la distribución del ritmo de la distancia y los cambios de ritmo necesarios para que el equipo tenga algo que seguir Los dos atletas del medio deberían tener preferentemente experiencia en el barco del equipo, pero tenga en cuenta que su tarea será principalmente propulsar el barco Ambos deberían poder hacerlo Para imitar bien, brazada, y el remero de la canoa en tercer lugar, si es necesario, podrá ayudar al En gobernanza Dado que es crucial mantener a los cuatro en la dirección del recorrido, incluso en condiciones desfavorables, también es importante seleccionar al atleta que rema en último lugar Se necesita un competidor con mucha práctica en la canoa doble, que tenga una hábil técnica de gobierno y fuerza suficiente para gobernar las cuatro Girando con la canoa La ronda es una de las tareas importantes de las regatas de canoas de larga distancia, durante la cual se pueden ganar o incluso perder valiosos segundos Según las reglas, los competidores completan la ronda en el sentido contrario a las agujas del reloj En cada barco, la canoa se rema del lado derecho o izquierdo Sin embargo, los dos lados son diferentes Técnica de dirección En rondas exigentes, los remeros de derecha e izquierda también pueden tener ventaja También tiene desventaja en las rondas Pero normalmente a los que reman por la derecha les resulta más fácil En relación con la ronda, vale la pena aprender algunas reglas y relaciones generales, cuya observancia y consideración contribuyen a la realización de las rondas Para la ejecución más perfecta posible La regla principal, por ejemplo, es que cuanto menor sea la curva que queramos tomar, más grande será el barco Tenemos que apartarle la nariz Girar la popa del barco cambia la dirección del barco Pero la proa del barco no girará en una curva mucho más pequeña Una dirección fuerte requiere mucha fuerza y, en el proceso, se reduce la eficiencia de la conducción Con la pala siempre es recomendable trazar sólo tantas curvas como sean necesarias El continuo, girar, trae un gran cambio de dirección inmediato Dejemos la segunda mitad del tirón y listo Centrémonos en girar la nariz Intinando significativamente el barco hacia la derecha, podemos ayudarte a dar la vuelta Las olas del barco que tenemos delante pueden ayudar y También pueden bloquear el giro Pero el agua lateral ayuda en ambos lados La ola de popa izquierda descendente ayuda mucho, mientras que la de derecha Evita el giro En condiciones competitivas, vale la pena antes de iniciar el giro, aumentar la velocidad Para minimizar la pérdida de velocidad debido a la reducción de la tracción al girar Es aconsejable acercarse a la primera boya ligeramente desde un lado, para que la velocidad hasta ese punto se pueda conservar lo máximo posible y se requiera menos dirección Puedes ganar mucho en la ronda, pero también puedes perder, así que vale la pena Practica a fondo Como antes Ya, se decía que el remo derecho y el izquierdo son diferentes Requiere una técnica de giro Por eso es importante saber qué lado tiene las tareas exactas durante las rondas Girando a la derecha En una canoa, al girar, la pierna de delante debe empujarse ligeramente hacia la derecha Trepnina Y con esta ayuda tendrás que inclinar el barco hacia la derecha Al mismo tiempo, se debe tener cuidado para evitar que entre agua en la embarcación Vale la pena una visita Mover el peso de su cuerpo hacia adelante en el barco y así acercarse a la proa del barco para girar la proa del barco de forma más eficaz Con la punta de la pala hay que dibujar curvas que A la proa del barco Lo más cerca posible Ellos empiezan, y ahí, se alejan, giran o tiran de la mitad de la vía del barco Se vuelven hacia afara Y terminan llegando al lado del barco Mover la pala por un camino curvo También aparece en trabajos aéreos A menos que haya otro barco en el camino Girando a la izquierda en unas canoas Es tan importante para remar por la izquierda como por la derecha Al girar, empuje la pierna de delante hacia la derecha en el treadmill y hacia la derecha Incline el barco, asegurándose de que no se interponga en el medio Agua en el barco Tampoco hay diferencia a la hora de colocar el peso del cuerpo hacia adelante Es decir, se recomienda acercarse lo más posible a la proa del barco al girar Sin embargo, hay una diferencia en la hoja En el trabajo Con la pluma del remo de lado desde la proa del barco Necesitas agua lejos Agarra y tira hacia el barco en una curva en la que entra el barco Bajo, y ahí gira para que el barco Termina lejos de la parte trasera Ejecutando el movimiento de giro de la canoa remando por el lado izquierdo Más fuerte reduce a La propulsión, como en el caso de los remeros de la derecha También puede ser beneficiosa si hay que realizar un gran cambio de dirección repentino En este caso, con un fuerte tirón en la nariz o con cumplimiento, casi de inmediato El barco se puede girar Par de giro En canoa Competidores con canoas dobles a ambos lados juntos dan la vuelta al barco Sin embargo, el golpe solo hace girar la proa del barco Mientras que la se gobierna del mismo modo que las canoas individuales Casco entero Remo de agua lateral Un piragüista experto puede aprovechar la ola del barco que tiene delante Remando a un ritmo fuerte, de dos competidores de la misma habilidad El que está sentado en el agua necesita alrededor de un 25 a 30% menos de esfuerzo Por eso es especialmente importante dominar la técnica Regar de lado con una canoa es mucho más difícil que con un kayak Dado que el keno no tiene timón La tracción y el gobierno deben coordinarse de tal manera que resulte más económico que remar de forma independiente Es decir, independiente del barco que va adelante Primero investigamos Y qué condiciones y contextos influyen en el remo de una canoa de riego lateral Y luego veamos con qué distancia de seguimiento puedes usarla Lo mejor para su situación Las olas del barco que va en cabeza retroceden formando una V A medida que se alejan, las olas se vuelven más planas Es decir, al lado del barco, existe la mayor diferencia de nivel entre el fondo del valle de las olas y la parte superior de la ola Y la distancia entre las olas es la más pequeña aquí El barco del competidor más pesado se hunde más profundamente y, por tanto, crea una ola más grande que el del más ligero Cuanto mayor es la velocidad del barco líder, más estrecha es la distancia entre las patas de la letra V Por lo que las olas del barco más lento se extienden como un abanico y el barco más rápido está más cerca Están al lado del casco Dado que el barco de agua lateral aprovecha de forma óptima las subidas y bajadas de la primera ola del barco de delante A baja velocidad hay menos de la mitad del ancho del barco entre la proa del líder y los barcos de agua lateral Y a velocidad máxima tres cuartos de La embarcación o más Más distancia Dado que los dos barcos se mueven en paralelo en la misma dirección y las olas del barco de delante se mueven en ángulo oblicuo El barco que navega lateralmente es siempre el líder Se vuelve hacia el barco La cual la canoa debe invertir en cada brazada para mantener una dirección de viaje paralela Por eso es más fácil regar por el lado que mira hacia el remo Es decir, el remo debe estar hacia el barco que va delante Ya que en este caso basta con que la canoa quede un poco alejada del barco Más lejos Se necesitará agua para seguir el rumbo correcto y mantener la distancia correcta con respecto al barco líder Durante el riego lateral, las necesidades de energía de propulsión y gobierno se pueden ajustar bien Si el competidor encuentra la posición óptima de su barco en relación con el barco de delante Es decir, establece la distancia de seguimiento perfecta Si tu barco está demasiado cerca del que está delante La ola te llevará un poco mejor Pero tendrás que girar con más fuerza desproporcionadamente Si tu barco está lejos del que tienes delante No necesitas girar mucho Pero la ola te lleva débilmente y necesitas tirar con más fuerza Si no está lo suficientemente rezagado Claro es desde el barco de enfrente Entonces no necesitarás girar tanto Pero si más fuerte Tirar porque No lo toma muy bien Ola Si, por el contrario Sigues demasiado atrás al barco que va delante Fácilmente caerás por encima de la ola Y a Será transferido a la segunda ola Por lo tanto Cada velocidad tiene una ubicación óptima en el lado del agua Que está a la distancia del lado derecho y lo suficientemente lejos del barco que va delante Se encuentra detrás En una canoa doble es más fácil badear de lado por ambos lados Pero suele ser más cómodo por el lado del timonel Al igual que con el remo normal También ocurre con el riego lateral Por lo general Solo el timonel gobierna y los golpes solo ayudan cuando es necesario El riego lateral Para competidores avanzados En un nivel técnico más avanzado y superior Puede intentar coordinar varias cosas Para utilizar la técnica de riego lateral De la manera más efectiva posible Por ejemplo Es importante que la canoa de riego lateral Reme con el mismo ritmo que la que va en el barco de delante Y mantenga el remo un poco más alto de lo habitual Facilitando así el manejo De lo contrario Dependiendo de la velocidad y el grado de dirección Vale la pena cambiar la ubicación de la empuñadura de la paleta según sea necesario A los navegantes en piragüismo Se les recomienda acercar su embarcación a la cima de la ola al tirar Lo que requiere más dirección Porque allí se elimina o al menos se reduce significativamente la fuerza de giro En este caso El barco se puede girar más fácilmente En la dirección correcta Con el siguiente tirón tras la operación El piragüista puede devolver su embarcación al lugar óptimo para abrevar La canoa de agua Sabe que necesita gobernar mejor la proa o la popa del barco Arrastrar la proa del barco hace que éste se aleje Y arrastrarlo hacia la popa hace que se acerque Si por alguna razón el barco de agua lateral se queda atrás La canoa no debe dejar que el casco caiga sobre la ola Puedes evitarlo alejándote gradualmente hacia los lados De modo que la ola permanezca debajo de ti Y puedas reunir fuerzas para regresar al lugar óptimo para abrevar A alta velocidad La forma más fácil de regar es ir muy cerca y casi detrás del barco que va delante En este caso, la canoa navega directamente detrás de la popa del barco que va encabeza O, en caso necesario, por encima de la popa Entonces se requieren tirones fuertes y grandes Pero la ola de popa entrante del barco líder empuja la proa de la embarcación Por lo que sólo se requiere relativamente poca dirección Aquellos que estén pensando seriamente en navegar de lado deberían arrodillarse más atrás en el barco Porque la proa liberada es mucho más fácil de controlar Dado que el viento lateral también hace girar el barco Conviene elegir la ubicación del riego lateral en función de la dirección del viento Si tanto la ola de agua del lado como el viento hacen girar el barco en la misma dirección Puede que no valga la pena permanecer allí debido al sobreviraje Pero en el otro lado el viento hará girar el barco en la dirección exactamente opuesta a la ola Y equilibrarlos más o menos entre Si En este caso, el barco líder merece la pena Ir al otro lado, regar de lado Vale la pena atravesar olas que se mueven en la misma dirección que nosotros Reuniendo fuerzas primero y luego lo más rápido posible Es decir, lo más corto posible Cruzamos la ola en el tiempo Remar hasta la cima de una ola durante mucho tiempo requiere mucha energía Por lo que no vale la pena Por lo que aterrizar o adelantar desde el lado del agua solo debe hacerse muy rápidamente En tales casos, es necesario moverse ligeramente lateralmente respecto al barco que va en cabeza De modo que en lugar de la ola pronunciada, solo se tenga que cortar una parte más plana Entrenamiento para principiantes En la primera reunión, presente la planta acuática a los principiantes en canoa Presentémosles las normas de la planta acuática y llamémosles la atención sobre los peligros de accidentes Tenga siempre presente la seguridad Asegúrese de que los niños tengan buenas habilidades para nadar y que tengan puesto un chaleco salvavidas cuando remen Para autocares solo de agua Los liberamos bajo supervisión Una de nuestras primeras tareas debería ser preparar a nuestros estudiantes para lo que tienen que hacer En caso de caer al agua Equipo de por presentación Te presentamos todos los tipos de canoas que utilizamos, sus partes y Equipo Es recomendable enseñar a piragüistas principiantes Empiece en barcos de equipo Son más estables y seguros que los barcos individuales Por lo que los niños pueden aprender más fácilmente los conceptos básicos de piragüismo No tienes que hacer el timón, el remo y el También con estabilidad Les basta con ocuparse, concentrarse en una sola cosa En este tipo de embarcaciones, incluso los niños menos hábiles se esfuerzan con más valentía Y los principiantes pueden utilizar las canoas más hábiles o incluso Junto con competidores calificados Tienen una oportunidad Remo Una selección de remos y rodilleras A la hora de elegir una pala hay que tener siempre en cuenta el tamaño del niño Físico Tomemos como base tus datos La longitud de la pala es ideal si estás parado sobre la nariz del niño Llega a la altura de sus cejas El tamaño del bolígrafo debe adaptarse a la fuerza de los niños Enseñémosles las partes de la pala y presentémosles la rodillera A pesar de que es recomendable poner las canoas para principiantes en el agua sentados primero Captura con remo Aclaramos con los niños de qué lado remarán Y esto Mostremos correctamente el correcto Agarre de pala Es recomendable que los principiantes remen en ambos lados Así rápidamente queda claro quién es más hábil en cada lado Los primeros movimientos deberán realizarse en tierra o en el embarcadero Los niños prueban los movimientos de tracción de la canoa varias veces estando de pie y luego en la plataforma O incluso arrodillarse sobre un tampa Incluso en el muelle Te mostraremos el correcto De rodillas Y preste atención al equilibrio correcto También por su diseño Apoyo en el agua Piragüistas principiantes Es una sensación desconocida e inusual cuando se arrodillan por primera vez en un barco en movimiento Que naturalmente se siente muy inestable El apoyo se utiliza para recuperar el equilibrio de una canoa inclinada Lo cual es importante practicar incluso al botar la canoa por primera vez El comienzo tengo que, para que se pueda establecer el equilibrio y la estabilidad lo antes posible En todos los casos, intentar que los piragüistas intenten mantener y recuperar el equilibrio con el remo Vale la pena practicar estos movimientos primero en tierra o en el muelle Y solo Después de eso, el arrodillado en una canoa Si tienen la oportunidad, los estudiantes deberían practicar inicialmente en el tampaz Junto al agua, y luego en embarcaciones de equipo como el TC4, PC7 o PC4, que son relativamente estables Cómo transportar y botar barcos También tenemos que enseñar a los principiantes cómo transportar y botar barcos de forma segura Al transportar un grupo grande de embarcaciones, es aconsejable que los niños sujeten la parte delantera y final de la embarcación Y la bajen al muelle con la empuñadura inferior y el moro hacia adelante La embarcación sencilla la lleva la canoa al hombro, mientras que la canoa doble la lleva la parte delantera de la embarcación y Los remeros que se encuentran en parejas detrás de él pueden bajarlo al agua En el caso de niños pequeños, se recomienda que dos personas cojan cada embarcación, para que tanto los niños como la piragua estén protegidos de posibles accidentes Por supuesto, también es recomendable prestar atención a las condiciones y condiciones locales Cuando los alumnos ponen el barco en el agua, se sujetan con ambas manos al costado del muelle por el lado que mira hacia el listón La canoa, para que la proa del barco esté con la marea Contra, y en el caso de agua estancada, con el sentido de la marcha Sea opuesto Y en Entrega El equipo a los barcos La entrada y salida deben realizarse de una en una Los barcos TC4 y PC4 deben anclarse al muelle del medio, porque es donde está el punto más ancho del barco Por lo que se evita que la parte delantera o final del casco quede demasiado alejada del muelle Dificultando en los remeros delanteros o traseros para entrar y salir Hay dos formas de subir al barco desde el muelle, dependiendo del lado de remo Si el remo será del lado que mira hacia el embarcadero, al subir a la canoa coloque el remo transversalmente a la embarcación De manera que la pluma del remo girado apoye sobre el embarcadero Posteriormente, el piragüista debe apoyarse en la pierna del remo apoyada en el muelle con la mano más cercana al muelle Y luego pasar por delante de la rodillera en el medio de la embarcación con el pie del soporte Luego, con la otra pierna, arrodíllate hasta la rótula Finalmente endereza y cuando se establezca la estabilidad, empuja con la paleta Lejos del muelle Si el remo se realizará en el lado del agua, entonces los remos cruzados en el bote son parte de la muleta Túmbate sobre el muelle y la canoa, así que apóyate en el eje del remo con la mano más cercana al muelle Después de eso, coloque el pie de la rodillera en la almohadilla y use la paleta para apoyarla en el agua De modo que la pierna de apoyo aún esté afuera en el muelle Finalmente, enderezate y, una vez recuperado el equilibrio, introduces la pata de apoyo en la embarcación Y luego te alejas del muelle con un par de tirones Si la canoa fuese desembarcando, en ambos casos consta de los mismos elementos de movimiento que el proceso de embarque Simplemente sucede en orden inverso Ubicación A Generalmente se proporciona instrucción para principiantes en piragüismo Se lleva a cabo en barcos de equipo Dado que puede haber una diferencia de peso importante entre los niños Debemos tener esto en cuenta a la hora de determinar el orden de los asientos Es importante que la canoa no se incline en ninguna dirección en particular y que no pese demasiado En las primeras ocasiones pongamos delante y detrás a los niños más hábiles Pero claro, más adelante demos oportunidad a todos para las diferentes posiciones Para probar y practicar Si en el entrenamiento hay piragüistas más cualificados y experimentados, también podemos suplirlos como ayuda Entre los principiantes Movimientos básicos El piragüismo comienza con el aprendizaje de los conceptos básicos de la técnica y continúa practicando el control de la embarcación En esta última ocasión, remar hacia adelante y hacia atrás, paradas, arranques y amarres, giros, cambios de costado Además, el objetivo es aprender giros indios Lo ideal es empezar en aguas tranquilas y tranquilas Enseñanza de piragüistas Luego continuamos por agua de río, viento y agua turbulenta para que nuestros alumnos adquieran experiencia en condiciones más extremas Después de dominar todos estos, podrás practicar en cada barco El objetivo SM, C1 y el antiguo tipo Delta Se recomiendan embarcaciones C1 Para estudiantes más altos, los barcos PC2 son los más adecuados Cuando nuestros alumnos ya estén estables Ponen el barco de rodillas Y también se controla el control Luego se puede empezar a practicar situaciones de competición y dominar la fina coordinación de la técnica de la canoa Este último es un proceso que requiere mucho tiempo y mucha práctica Velocidad del barco y fuerza medida sobre la pala Dentro De un ciclo La velocidad del barco muestra fluctuaciones significativas La velocidad medida en la distancia dada es el promedio de todas las velocidades de trabajo en el agua y en el aire Durante el trabajo en el agua, la velocidad del barco está por encima de la velocidad media A la provincia Esquiva Alcanza su máximo Luego disminuye gradualmente y finalmente vuelve al nivel de velocidad media hasta que se suelta Al inicio del trabajo aéreo, la velocidad del barco disminuye con timbre Por un lado, porque sin propulsión, el agua y el aire la frenan con resistencia El, un barco Por otro lado, a medida que la canoa avanza en el bote, proporcionalmente mueve el bote hacia atrás debajo de ella La desaceleración del movimiento hacia adelante, por otro lado, puede acelerarse considerablemente Él pone en marcha el barco La curva de medición muestra que el barco comienza a acelerar incluso antes de entrar en el agua De esto también se puede concluir que hasta ahora el efecto de frenado del movimiento de avance era aproximadamente el mismo Al empezar a coger agua, la velocidad del barco todavía está por debajo de la velocidad media Desde el inicio de la captura en el agua, la fuerza medida sobre el remo alcanza su punto máximo muy rápidamente Y la fuerza que acelera el barco alcanza su máximo A mitad del tirón, la velocidad del barco también alcanza su máximo debido a la disminución de la fuerza sobre la pala Hasta velocidad media Una buena técnica de piragüismo combina la creación de altas fuerzas de aceleración y la reducción de las fuerzas de frenado ¡Suscríbete al canal!